Cumbia Nova Eso es todo, chamaco Y hasta guerreros, sonido fantoche Cirilo y Ernesto Méndez Gócenla Mis carnalitos, publicidades junior Y producciones, instructorcito Y ese amorra, que parte de ese marquito ¡Cumbia Nova! Y desde Tlapa Guerrero La máquina de los éxitos Sonido con Torrita Record ¡Órale! Música Chévere, qué chévere, qué chévere Báilalo, publicidades junior En Aquilpa Guerrero Sabor, sabor, sabor Música 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 Cumbia Nova Música 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 Música